Aunque tener el cabello largo pareciera de lo más sencillo del mundo y que no merece tener ni el más mínimo de nuestros esfuerzos Durante todo el proceso de crecimiento y una vez que lo tenemos largo tenemos muchos, pero muchos problemas Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta sección de videos de cómo tener el cabello largo en esta ocasión Problemas del cabello largo Y es que como te lo dije en la introducción, tener el cabello largo pareciera sencillo pero todos aquellos que han tenido el cabello largo me pueden entender perfectamente de los próximos problemas que les voy a decir porque van varios problemas que nosotros tenemos y durante estos tres años que he tenido el cabello largo, sin duda alguna, he tenido varios problemas Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, los que tenemos el cabello largo Primer problema a enfrentar durante todo este proceso es la etapa incómoda de la cual ya te he hablado en muchos otros videos sobre ella y que próximamente ya le estaré dedicando un video más explícito al tema y también peinados para esta etapa Otro problema a enfrentar son las críticas, burlas y demás apodos que todos suelen poner durante todo este momento Y créeme que eso va junto con el cabello largo En el momento que decidiste dejarlo crecer es como si hubieras aceptado y firmado un contrato de conformidad de que te pongan la mayor cantidad de apodos posibles Al principio quizás podrían molestarte estos apodos pero ya después con el paso del tiempo te acostumbrarás a ellos Y sin duda alguna uno de los mayores problemas que nos enfrentamos cuando tenemos el cabello largo o queremos dejarnos crecer el cabello y aún seguimos en la escuela pues son las reglas de la escuela Y es que no te dejan tener el cabello largo y te pedirán que te cortes el cabello impidiendo e interrumpiendo el proceso de crecimiento Y sin duda alguna ese es un gran problema que muchos muchachones han estado enfrentando y que me han preguntado cómo hacerlo para que no tengan problemas en la escuela Y la verdad es que en cuestiones escolares y reglas de la escuela no hay mucho que hacer más que solo seguir las reglas y a determinar tu escuela poder dejarte crecer el cabello Y créeme que te entiendo perfectamente porque ese fue exactamente mi caso Durante muchos años yo quise tener el cabello largo pero en la escuela no me dejaban así que una vez que yo termine mi especialidad empecé el proceso de crecimiento y veme ahora Lo que también es un gran problema al momento de dejarnos crecer el cabello es no saber si cortarlo o no durante todo el proceso o incluso cada cuanto cortarlo Es por eso que he creado esta serie de videos para ustedes de cómo tener el cabello largo para ayudarlos y aconsejarlos y acompañarlos durante todo este proceso Y si tú estás pensando en querer tener el cabello largo y dejártelo crecer pero no sabes cómo hacerle te invito a que veas la lista de reproducción que tengo en mi canal de cómo tener el cabello largo desde el video 1 hasta este video porque en cada uno de ellos estoy explicando paso a paso qué es lo que tienes que hacer cómo debes de comenzar cómo debes de cortar tu cabello y cómo cuidarlo cuándo cortarlo todo eso en esta serie de videos lo vas a saber Un problema muy común también cuando tenemos el cabello ya largo es que se nos enreda con mayor facilidad y que el cabello se nos enrede fácil o muy seguido quiere decir que puede estar seco o deshidratado por lo que debemos de aplicar aceites, mascarillas o cremas para el cabello de esta forma evitaremos que nuestro cabello se enrede con tanta facilidad y lo peor que podría pasarnos es que se quiebre, se caiga o impida nuestro crecimiento ya sea que se caiga de forma natural por enredarse o que al momento en que estemos peinándolo o tratando de desenredarlo nos llevemos más cabello del debido también el shampoo es una parte muy importante si no es que el 40 a 60% importante en todo este proceso porque es quien limpiará nuestro cabello y también aportará nutrientes a él nutrientes que le pueden hacer falta y que también puede cuidarlo y desenredarnos nuestro cabello con mayor facilidad por eso es muy importante encontrar el tipo de shampoo para nuestro cabello y sobre todo que obtengamos los resultados que nosotros estamos buscando yo he experimentado con varios shampoos para mi tipo de cabello y hasta el momento solamente he encontrado con dos tipos que me funcionan perfectos también si quieres que te hable de una forma más extensa de shampoos, cabellos, cuáles usar mis recomendaciones de marcas de productos de shampoo déjamelo acá abajo en los comentarios y yo te lo estaré preparando en un próximo video y también dale like a este video también creo que debería de crear mi propia marca de productos para el cabello ¿qué opinan ustedes? si los que tenemos el cabello lacio u ondulado le sufrimos durante este proceso mis muchachones de cabello chino le sufren el triple y si nada no tienen razón es que no existe mucha información al respecto o que no hay muchos videos o que no hay información simplemente en internet o alguien que los aconseje respecto a eso pero no se preocupen porque ya les estoy preparando un video para cabello chino y dejarlo crecer nada más no se me desesperen que estoy buscando información verídica, real y aconsejándome de barberos que han tenido experiencias con cabello largo chino y que me aconsejen todos e incluso si tú tienes el cabello chino muchachón puedes enviarme un mensaje a mi Instagram y ahí yo poder compartir tu experiencia o algunos consejos que tú nos puedas compartir compártemelo a través de mensaje por Instagram y así yo les estaré preparando un video más completo para esos muchachones de cabello chino que tienen el cabello largo al momento de bañarnos perdemos mucho cabello y nos asustamos porque pensamos que nos vamos a quedar calvos pero eso es completamente normal todos perdemos cabello la única diferencia es que ahora tienes el cabello más largo y por eso es que notas cuánto más cabello se te hace bolita y por eso piensas que es mucho cabello pero podría ser solamente un cabellito que lo hiciste bolita y se hizo más cabello o parecía más cabello pero también es muy importante prevenir la caída del cabello ya sea con un shampoo o un tratamiento anticaída así que aunque sea normal que se te caiga el cabello no lo tomes a lo loco reforzar la prevención de la caída del cabello no estaría nada mal y otro problema que tuve al momento de tener mi cabello un poco más largo si ustedes saben cuenta lo tengo un poco más corto en la actualidad cuando lo tenía aproximadamente a la altura de los hombros al momento de dormir pareciera que mi cabello se atoraba con mi hombro que me impedía moverme, que me impedía darme la vuelta y también con el ventilador el cabello me pegaba en la cara que me despertaba en ocasiones en la madrugada de tan molesto que tenía todo mi cabello también lavarte los dientes será toda una odisea si no te agarras el cabello con una cola o algo terminarás con pasta de dientes en las puntas de tu cabello y por último algo que le sufrimos muchísimo, muchísimo es el calor si vives en un lugar donde las temperaturas llegan a más de 33 grados o 30, 35 grados de temperatura Dios te bendiga porque yo no soporto tanto calor con el cabello largo y así que lo sentirás más aún si tienes el cabello a la altura de los hombros y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido un poco saber los problemas a los que nos enfrentamos las personas que tenemos el cabello largo o si tú estás pensando en dejarte crecer el cabello que vayas considerando cuáles son los problemas que podrías estarte enfrentando día a día porque créeme que estos problemas son prácticamente de todos los días no es como que a veces sí, a veces no es prácticamente todo el tiempo que nos estamos enfrentando a esto déjame acabar con los comentarios si tú tienes el cabello largo o tuviste el cabello largo en alguna ocasión y te has enfrentado a más problemas así nos estamos todos retroalimentando de problemas que cada quien vaya teniendo y posiblemente si se repiten estos problemas podría hacerles una segunda parte de este video de problemas del cabello largo para que si todos sepamos cuáles son los mayores problemas a los que nos estamos enfrentando recuerda muchachos que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y si eres parte de este ejercito muchachones de hueso colorado ya sabes que hacer activa esa campanita de notificaciones deslízala en el momento que la recibas y vienes a verlo inmediatamente ese video y comentar que eres parte de este ejercito recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero donde estoy en mayor contacto con ustedes es a través de mi Instagram así que sígueme en este momento y dale like a todas mis fotografías y si tienes algún otro problema que te hayas enfrentado con el cabello largo y se te haya olvidado puedes comentarlo en alguna de mis fotografías también recuerda que yo soy Jay en Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck